Los amigos, los esperamos aquí ahora enseguida en esta playa principal para ir a pescar un pesdela dorado, Marley también. ¿Y dónde? Aquí salimos a unas 4 o 5 horas para ver, para pescar más que nada. ¿Pero cómo se llama aquí en la playa principal y Puerto Escondido? Sí. ¿Su nombre? Eduardo. Saludos a todos. Saludos a todos ustedes allá. Mira, qué cara tan fea. ¿Tienes que vender esto? ¿Cómo le dices a los güeros? ¿Cómo le dices cuando quieres vender eso? Yo les digo, ¿Y tú compras? Y ellos dicen, ¿cuánto? ¿Por qué le dices? Un poco, un poco. Un poco, un poco. ¡Ah, José! ¡Muendigo, muendigo! ¡Jamás! ¡Mierda! ¡Muendigo, mi Dios! ¡Tanto! ¿Cuántos dólares? No, no pico dólares. Hoy ya compió el dólar, ¿no? ¡Ah! Está bien caro el dólar. ¡De ocho dólares quiere! ¡Ah! Como a 18,5 dólares. ¿Pero cuántos dólares vale ese? Este, ¿cuánto sería de 300 pesos? ¡Ay, nomás 300 pesos! ¡O sea! ¿Más? Fíjate nomás. ¿Cuántos dólares? ¿15? ¡15 dólares! Entonces voy a pedir 50 dólares. ¡Ahí está! ¡100 dólares! ¡Vaya con Dios! ¡Inino! ¡100 dólares! ¡Inino! ¡100 dólares! $100 dólares. ¡Inino! 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 Sí, es muy poquitos. Como si fuera $500 pesos. Para ellos no? ¡Ah, para yo darle cuenta que les tiras un pelo! Sí, sí. ¿Quién es un cajón? ¡Un peso, un pejón! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Sale! ¡Oye, Diego! ¡Vaya con Dios, José! Mira, aquél ya se alcanzó. Sí, gusta el banco, muchas gracias poquitos. ¡Se le ganas! ¡Gracias! Déjalo cagar el solecito